Me siento agotado No temas ni desmayes, que yo nunca te dejaré No quiera que tú vayas, a tu lado yo estaré Y cuando tropiece tu piel, en mis brazos yo te llevaré Tan solo esfuérzate, y sé valiente que yo te cuidaré Todo me parece muy triste, el camino es difícil Siento que voy a caer, y no me puedo sostener Tú me extiendes tu mano y me dices No temas ni desmayes, que yo nunca te dejaré No quiera que tú vayas, a tu lado yo estaré Y cuando tropiece tu piel, en mis brazos yo te llevaré Tan solo esfuérzate, y sé valiente que yo te cuidaré Tan solo esfuérzate, y sé valiente que yo te cuidaré Tan solo esfuérzate, y sé valiente que yo te cuidaré